Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este hermosísimo video Pues vamos a comprar el nuevo Stumble Pass, ahora si de manera oficial Y PASS, ya esta el nuevo Stumble Pass, y OH MY GOD, luego luego la gran sorpresa 25 días, lo estan leyendo abajo del Stumble Guys, el siguiente pase va a ser en 25 días Y no va a ser dentro de un año como el anterior pase, solo 25 días para el nuevo pase La verdad es que estoy bastante feliz, 25 días para el nuevo pase Osea lo vamos a tener el nuevo pase para finales de diciembre o principios de enero Eso esta bastante bien, asi que antes de ver todo lo que tiene el pase Vamos a comprarlo, 1200, antes de eso les recuerdo Si estas viendo este video de Youtube, recuerda comentar tu nombre Que voy a sortear un pase de un Stumble Pass Lo voy a sortear en los comentarios de aqui de Youtube, de este video Asi que si estas viendo esto, ponme tu nombre de Stumble Guys Y muchisima suerte, el ganador lo voy a dar el 15 de diciembre Asi que, comenta solo comenta una sola vez tu nombre Recuerden, el ganador yo lo voy a dar y lo voy a hacer en directo Aquí en Youtube precisamente El 15 de diciembre estaremos, estare dando el ganador de este Stumble Pass Asi que, pues muchisima suerte a todos Asi que te tomas, voy a comprarlo Por si tu no tienes dinero para comprarlo Ya esta activo el nuevo pase Obviamente esto lo vamos a empezar a mover Ya esta activo en la parte de la izquierda, esta activo No voy a subir los niveles O si podría subir los niveles, son 900 gemas No, saben que, no lo voy a subir Lo voy a hacer poco a poco Para, para si hacerlo con ustedes Y, bastante bien Dijan que lo de las monedas O si lo compro, aquí la gente de Trovo Lo compramos, compramos todo el pase O lo desbloqueamos poco a poco Ustedes que opinan Compramos el pase o lo desbloqueamos poco a poco La vueltereta, va bien, 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 va bien Esta bastante bien el pase Esta, esta, esta complicado Muchos dicen que si y muchos dicen que no Aquí en Trovo Recuerden, hacemos directos todos los días A las 5 de la tarde, hora México Aquí en mi canal de Trovo Esta en la parte de abajo No, la verdad que solo voy a comprar hasta la expresión Vamos a comprar unos cuantos nivelitos Solo hasta la primera expresión Para ponernoslas Reclamamos los 50 Reclamamos las 100 gemitas Vamos a girar A ver que nos sale Que nos sale Y... ¡Ja, ja, ja! Nos salió Santa Claus Mira, nos los vamos a equipar Y obviamente como ya la tengo Lo vamos a duplicar Y vamos a reclamar aquí Vamos acá Y... Vale, vale La skin del buen cortos La skin del buen cortos Nos salió bien De ahí en fuera Está bien Estamos en el... El demote no se abajo Moneditas 10 moneditas en el lado gratuito Las burbujitas La verdad que... Bastante, bastante bien La eliminación de saltar La expresión de la muerte Otra animación final Las gemitas El fuego Las pisadas están gratuitas de abajo ¡Ah! La bala, la bala Lo de dormir si está en el... En el de paga Que bueno que ya lo compramos Y el emote especial No está Algunos emotes Y algunas expresiones Pero supongo que esas expresiones Van a salir cuando salga El nuevo Stumble Pass Que ya se ven En 25 días La verdad que está Bastante, bastante bien Recuerdo No se te olvide Comentar tu nombre De Stumble Guys Aquí en la descripción De... En los comentarios De aquí de YouTube Y el día 15 En directo Estaré haciendo El sorteo Totalmente en vivo Para ver quién se gana Un Stumble Pass Así que pues Ya con el tiempo No lo voy a comprar todo Lo vamos a ir subiendo Poco a poco Jugando, jugando Y ya después Ya empezaremos A verlo más de fondo Bueno Recuerda El sorteo El 15 Ya sabes Si te gusta este video Y quieres más sorteos Suscríbete Y recuerda ir a mi canal De Trovo Que ahí va a haber más sorteos Del Stumble Pass Y recuerda Nos vemos en un próximo Directo O futuro Video Besos y Abrazos Bye bye